El día de hoy vamos a aprender a insertar calendarios flotantes en su documento de Microsoft Excel estos calendarios en realidad te van a ayudar muchísimo sobre todo si trabajas con fechas y lo podemos hacer con dos métodos diferentes miren vamos con el primer método para que ustedes vean donde pongan cualquier fecha automáticamente a la derecha les va a saltar un icono y ustedes dando un clic miren pueden insertar cualquier fecha de una manera muy pero muy fácil y rápida miren si yo por acá pongo vamos a poner por ejemplo 2001 de enero 2022 a la derecha me aparece el icono y ya puedo cambiar de fecha no esto es muy dinámico y también te va a ahorrar muchísimo tiempo el segundo método que también es muy bueno miren acá tengo el calendario flotante lo podemos hacer más pequeñito miren ya éste le puedo llevar a cualquier lado bien por ejemplo selecciono la celda y puedo poner la fecha que quiera no si quiero reemplazar le doy un clic miren me salta una ventanita donde me dice si quiero sobre escribir el contenido bien estos son los dos métodos que nosotros vamos a utilizar bien pueden utilizar el primer calendario o también el segundo bien vamos a comenzar ahora sí con esto pero antes si este vídeo te gusta si alguno de nuestros vídeos te ha ayudado por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad vamos a comenzar ahora sí con esto y pasamos a agregar nuestro primer tipo de calendario miren eso lo podemos hacer de la siguiente manera vamos a ir a la pestaña insertar aquí pestañita insertar y más o menos en el centro tenemos mis complementos ok damos un clic en mis complementos les va a saltar la siguiente ventanita y vamos a ir acá donde dice tienda ok vamos a ir a tienda y acá nosotros vamos a insertar un complemento que se llama calendar vamos a poner la palabra calendar presionamos enter y a la derecha te va a aparecer miren el calendario que vamos a insertar se llama mini calendar en data picker no lo que vamos a hacer acá es agregarlo le damos un clic en agregar le vamos a dar en continuar miren yo ya lo tengo agregado pero a mí ya me inserto bien la cosa es que a ustedes les tiene que instalar este complemento en caso de que no les salte directamente así como me acaba de saltar el calendario lo que pueden hacer miren le voy a eliminar esto es ir también nuevamente a insertar se van a mis complementos y acá acá a la izquierda donde dicen mis complementos acá les tiene que saltar ya el mini calendar que instalamos miren le damos un clic acá le damos abajito donde dice agregar un clic y de esta manera ya van a tener acá su calendario bien si quieren y a utilizarlo solamente basta con seleccionar cualquier celda y le dan un clic en la fecha que ustedes quieren no miren si quieren reemplazar le dan ok así funciona esto bien muy facilito ok miren acá pueden pasar los meses de una manera muy rápida y ya tenemos nuestro primer calendario bien ahora sí vamos con el segundo tipo de calendario que también es muy utilizado bien yo lo tengo por acá lo que vamos a hacer es descargar este archivo ok vamos a descargar miren este archivo comprimido el link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo dirígete a mi página web ahí vas a encontrar el link para que puedas descargarlo bien lo que vamos a hacer es lo siguiente es descomprimir este archivo que ya supuestamente han descargado clic derecho miren yo le voy a dar mostrar más opciones porque es windows 11 y le voy a dar acá donde dice extraer aquí un clic y va a saltar miren el siguiente archivo bien a este archivo nosotros le vamos a copiar le vamos a copiar control c o copiamos también con el mouse y luego de eso vamos a abrir otra carpetita bien vamos a abrir otra carpetita y vamos a ir a este equipo bien acá vamos a ubicar el disco c acá el disco c dos veces clic y vamos a ir a archivos de programa no vayan al x86 vayan al primero que hay archivos de programa dos veces clic y vamos a buscar la carpeta de microsoft office dos veces clic y acá nosotros vamos a realizar la siguiente búsqueda lo pueden hacer a la derecha superior acá vamos a poner el xl y vamos a poner la palabra start así como lo ven ok xl estar damos presionamos enter para que nos realice la búsqueda esperamos unos segundos a que encuentre la carpetita y acá tenemos la carpeta vamos a acceder dando dos veces clic y aquí vamos a pegar el archivo que acabamos de descomprimir no control v miren le damos en continuar y se tiene que bueno tiene que estar acá no ahora sí vamos a abrir nuevamente el excel yo voy a cerrar el que teníamos a ver no guardar y vamos a abrir nuevamente excel a ver esperamos unos segundos y ahora ya lo tengo acá miren en la pestaña inicio automáticamente se pone un grupo que dice dates no acá lo tenemos miren el data picker de piquer damos un clic y tenemos algunas opciones por ejemplo también tenemos solamente fecha y también tenemos fecha y hora pero una vez que tú ya lo hayas pegado automáticamente si pones cualquier fecha miren vamos a poner 2023 ya te aparece miren ya te aparece aquí el icono para que puedas cambiarlo de una manera muy fácil no miren vamos a poner por ejemplo una fecha por acá vamos a ponerlo miren y tengo acá mi calendario que me va siguiendo en cada fecha bien ya tenemos los dos métodos no se olviden el primero era insertar mis complementos y el mini calendar que también no podían mover a cualquier lado ustedes vean con cuál se queda cuál les gusta más y por favor coméntame si tienes alguna duda si tienes algún problema bien no se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo chau